El Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Inclusión, CEDETI, perteneciente a la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, les da a todos ustedes una muy gran bienvenida al seminario Aprendizaje de la Electroescritura mediado por tecnologías en educación inclusiva. También saludamos virtualmente a todos aquellos que nos están siguiendo por la señal de streaming a través de nuestra página web www.cedeti.cl y desde nuestra página de Facebook, CEDETI UC. Durante esta mañana podremos escuchar una clase magistral de la profesora Candelaria Invernón, doctora en Pedagogía y profesora en el Centro Universitario La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid. Especializada en investigación sobre la enseñanza de la lectura en niños y niñas con necesidades especiales de comunicación. Asimismo, podrán asistir al lanzamiento de la Mesita, la primera aplicación inclusiva para aprender a leer. La Mesita es un software para tablets de descarga gratuita, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo lector de las niñas y niños de forma entretenida y dinámica. Queremos saludar de manera muy especial a todos los que han hecho posible la investigación gracias a la cual hoy podemos presentar esta aplicación como una herramienta única que ha sido probada y testeada con la comunidad a la que principalmente va dirigida, que son los niños. Agradecemos además a las instituciones que nos han apoyado y auspiciado en este largo camino de creación. A Senadis, a Samsung, a Conicid, al Centro UC Síndrome de Down, a EduLab, a EduDown y de manera más generalizada a todas las instituciones que nos han abierto las puertas y han facilitado el proceso de investigación y creación de este proyecto. Con mucho cariño, también queremos dar las gracias a todos los padres que han participado en el proyecto. Muchos de ellos están aquí presentes hoy. Ellos permitieron la participación de sus hijos e hijas en esta investigación. Y gracias a estos niños y niñas que participaron de la investigación, hoy tenemos entre las manos un proyecto perfeccionado. Sin los niños y niñas no habríamos podido tener la mesita que tenemos hoy. Sin más dilación, damos comienzo a este seminario de mano del director del Servicio Nacional de la Discapacidad, de Senadis, Daniel Concha, que se dirigirá a ustedes con unas palabras de saludo. Primero que nada, muy buenos días a todos y todas. Y gracias también a la intérprete de Lengua de Señas que nos va a interpretar. Y saludar primeramente a Ricardo Rosas, director de CEDETI, del Centro de Desarrollo de Tecnología de Educación Inclusiva, de Tecnología Inclusiva, a Macarena Lizama, directora del Centro UC Síndrome de Down, y también a la doctora Candelaria Invernón, expositora que después vamos a escuchar su clase magistral, y por supuesto también a todo el equipo que hizo posible esto. Yo, antes de ser director del Servicio Nacional de la Discapacidad, estuve mucho tiempo de director de una fundación para personas adultas con discapacidad intelectual. Personas que a los 26 años egresaban de escuelas especiales y que quedaban, como decía yo, y voy a ocupar un término religioso, en el limbo. Lo bueno es que el limbo no existe, dice la teología. Y ese limbo es que no estaban en el mundo laboral y habían terminado la capacitación y muchos papás venían con la pregunta, ¿qué va a pasar con mi hijo después que yo esté más viejo o más vieja o esté pronto a dejar esta vida? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y por qué empiezo con esto? Porque evidentemente el trabajo que hicimos con varias personas ahí, Cristian, Saúl, fue básicamente la intermediación laboral. Y fue muy importante, sobre todo pensando en Cristian y en Saúl, la estimulación temprana que recibieron primero desde sus padres, sus madres, hermanos, familiares, y también desde los centros educativos donde ellos asistieron. Y evidentemente aquellos que no habían tenido esa oportunidad, fue mucho más difícil generar instancias de independencia y autonomía o que pudieran acceder a tener un trabajo. Comienzo con este ejemplo porque yo creo que la herramienta que se va a presentar hoy y también el tema de la clase magistral, son temas muy importantes para los desafíos que se le viene al país en el futuro. Acá se acaba de aprobar, y ahora ya está en el diario oficial, la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral. Y esa ley de inclusión laboral que parte por una cuota muy, muy mínima, que está sujeta a revisión para ir aumentando, tiene algo muy importante. Deroga el artículo 16 de la ley 18.600, que permitía contratar a personas con discapacidad intelectual por menos del sueldo mínimo. Y la ley deroga esto. Es decir, queremos sueldos justos para todos. Pero para que eso suceda, evidentemente hay que caminar un camino y un proceso de enseñanza y aprendizaje que parte a temprana edad, donde se necesitan apoyos, adecuaciones, asistencia, y sobre todo esto, generar tecnologías que permitan desde muy temprana edad a niños y niñas generar su independencia y su autonomía. Sabemos que leer y escribir es una herramienta útil para todos. Y en ese sentido, y hablando con el director de CEDETI antes de comenzar acá, hay que entender que cuando uno desarrolla tecnologías para la inclusión, está desarrollando no solo para las personas con discapacidad, sino que está invirtiendo para todos. Y en esto hay muchos ejemplos. Está el ejemplo de las llaves de monomando, que surgen después de las dos grandes guerras mundiales para las personas con discapacidad física, y hoy en día todos nos beneficiamos de eso. Y es muy probable que esta aplicación no solamente sea para niños y niñas con discapacidad intelectual, sino que va a servir para todas y todos los niños. Y nos va a ayudar a generar una manera de aprender jugando y una herramienta que va a ser accesible y lo más importante para los papás aquí presentes, gratuita, y que se va a poder bajar en los teléfonos y que nos va a ayudar a poder apoyar a nuestros hijos e hijas. Así que, felicitaciones al equipo que trabajó en esto. Deseo que esta herramienta, nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad, podamos promoverla en nuestro sitio web y también a las organizaciones que trabajan con nosotros. Y no me queda más que decirles felicitaciones. Y esto, sin duda, va a ser un gran aporte para lo que se nos viene por delante. El último desafío, y en lo que estamos ahora en la Cancillería discutiendo, es el tema de capacidad jurídica, que también estamos viendo para que las personas con discapacidad intelectual sean reconocidas como personas capaces y no como el Código Civil, que data desde muy antiguo bajo un sistema que se ve como objeto de asistencia a las personas. Queremos que sean sujetos de derechos. Mucho éxito en este seminario. También, felicitaciones. Y a todos los presentes, muchas gracias por estar acá. Éxito. Y gracias. Muchas gracias a Daniel Concha por su intervención. A continuación, damos paso al director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, a Ricardo Rosas, que nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Seré muy breve. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos los que estén acá. La verdad es que nos llena de alegría que esta invitación haya tenido una convocatoria tan entusiasta. Hoy día vamos a hablar de tecnologías de inclusión y esencialmente de tecnologías para mediar lectoescritura en niños con necesidades de bibliotecas especiales. De eso van a hablar extensamente Candela y Marcela. Candela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de venir. Estamos realmente felices que estés con nosotros y que des la clase magistral de hoy. Y bueno, ellas van a hablar de eso. Yo voy a hablar de otra cosa. Yo voy a hablar, no de lectoescritura, sino que de la importancia de brindar un espacio de conversación a niños que usualmente no tienen ese espacio de conversación. Y cuando hablo de espacio de conversación, estoy hablando de esas instancias escasas que existen con algunas personas o con algunos niños, sobre todo con discapacidad profunda o severa, que en las cuales cuesta tanto encontrar una actividad o un espacio en el cual estemos haciendo algo en conjunto. Hacer algo en conjunto es conversar. Y nosotros pensamos, y lo hemos pensado siempre en CEDETI, que la tecnología, el único valor verdadero que tiene es ese, es el de ofrecer espacios de conversación. Porque en la medida que los transformamos en actividades lúdicas, en actividades entretenidas, divertidas, atractivas para los niños, no hay niño en el mundo que se resista a jugar. Y si enganchamos al niño en esa primera invitación, la invitación, ven, huyemos a algo, al niño ya lo tenemos enganchado. Y si lo tenemos enganchado, podemos conversar. Y si podemos conversar con él, todo lo demás viene añadido. Nosotros hemos diseñado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, un espacio de conversación, que es lo que luego Marcela les va a mostrar, que es esta mesita, que es un espacio entretenido, divertido, atractivo, lleno de objetos con los cuales hacer referencia, lleno de palabras, lleno de cosas que cualquier niño, incluso aquellos niños que sabemos de antemano que no van a aprender a leer, incluso esos niños van a tener un espacio realmente atractivo con el cual podamos tener algunos momentos de trabajo conjunto. Y ustedes saben que en educación la atención conjunta lo es todo. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos las palabras de Ricardo Rosas. A continuación, expondrá nuestra invitada internacional, Candelaria Invernón, pedagoga y profesora, con más de 25 años de experiencia compaginando tanto las tareas de asesoramiento a maestros y familias de niños con necesidades especiales de comunicación, como también la tarea de formar a futuros educadores en la enseñanza superior. Candelaria Invernón es doctora en pedagogía por la Universidad de Murcia y durante años uno de los temas en los que fundamentalmente ha profundizado su estudio ha sido en los procesos de enseñanza de la lectura en niños con necesidades especiales de comunicación. Fruto de esta inquietud han nacido numerosos proyectos de colaboración establecidos entre la Universidad Autónoma de Madrid y centros educativos, lo que ha permitido desarrollar metodologías de intervención específicas para el alumnado con estas necesidades. Dejamos con ustedes a Candelaria Invernón. Gracias. Gracias. Bueno, pues, hola, buenos días. Buenas, lo primero de todo quisiera agradecer a Cedeti la invitación a participar, en concreto al doctor Rosas y a Karen por todo el trabajo que han hecho conmigo estos días para que pudiera estar aquí. Para mí es, pues, un motivo de agradecimiento y de honor el poder asistir, poder presenciar, poder participar del nacimiento de la mesita, que es una herramienta que indudablemente va a favorecer el desarrollo de procesos de comunicación, de aprendizaje, de lectoescritura para muchos niños, en concreto para niños con discapacidad intelectual. Y, bueno, también tengo que agradecer el que me haya pedido, Ricardo, hacer esta presentación desde un marco internacional. Para mí tengo que reconocer, no tenemos la presentación. Sí, el mismo está acá, no está. ¿Ah, sí, me tengo que hacer? ¿No te van a hacer el de? Ah, vas a la batería, ¿verdad? Sí, vas a la batería. Vale, pues, decía que yo tengo que reconocer que al pedirme que hiciera lo del marco internacional, pues, al principio dije, uff, me tengo que salir de lo que yo hago todos los días, de lo que yo estoy trabajando para abrirlo esto. Y realmente, pues, me supuso ese esfuerzo, me supuso ese trabajo de levantar la mirada de lo que yo hago el día a día, de los proyectos que llevamos nosotros, del centro en el que trabajamos, para abrir esta mirada hacia atrás, hacia qué es lo que ha pasado en estos años y hacia qué es lo que está pasando en este momento. Con lo cual, ahí estamos. Con lo cual, pues, ha sido un trabajo, yo creo, que bonito y es el que espero que os pueda interesar también y ayudar a vosotros. Esto es una imagen del centro en Madrid, donde compartimos la actividad, como decía, la actividad docente, la actividad de asesoramiento a niños, a familias con necesidades especiales de comunicación y, al mismo tiempo, con procesos de asesoramiento en centros de educación especial, fruto de los cuales, pues, han sido algunos de los trabajos que hemos presentado también estos días. Bueno, entonces, al hablar del contexto internacional... Bueno, en esta diapositiva, al hablar del contexto, o sea, el planteamiento que voy a hacer en esta presentación es, por una parte, partir de cuáles han sido los tratados que a nivel internacional han propiciado, han favorecido que hoy nos estemos planteando este tema, que hoy podamos hablar de alfabetización, de integración, de inclusión y de tecnología. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido, la primera parte de la presentación será una evolución por algunos de los tratados más importantes con relación a este tema, para entrar a analizar en dónde podemos encontrar los cambios que realmente vemos significativos a partir de todos estos convenios internacionales y llegar a los planteamientos de intervención y de investigación en el momento actual. En primer lugar, tenemos que partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, por medio de la cual, en el artículo 26, se reconoce el derecho de todos los niños a recibir una educación básica y gratuita. Gracias a esta primera declaración de los derechos humanos y en relación con la creación de la UNESCO en 1960, la Convención de la UNESCO habla también de la lucha contra todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Siguiendo este recorrido, en 1989 tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, por medio de la cual, se reconoce el derecho de todos los niños a recibir una educación sin discriminación por motivo alguno. Esta Declaración de Derechos Universales hacia la Educación va más allá y empiezan los tratados en relación a los derechos sobre una educación para todos, una educación inclusiva. Entonces, la primera es la de 1960 y es la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, en la que pueda satisfacer los derechos de aprendizaje de todas las personas sin discriminación alguna. En 1993, esta empieza a hablar ya sobre, no solo la educación para todos, de todas las personas que podían ser excluídas de los marcos educativos, sino que se habla también de la necesidad de que no haya restricción en los espacios de enseñanza y, entonces, que sea una educación en el marco de las estructuras comunes. Esta Educación para Todos, en el 2000, este está el marco de acción del Foro Mundial sobre la Educación y los objetivos que se plantean para el desarrollo y para el milenio, en el que como objetivo principal es que todos los niños tengan acceso a una educación primaria, obligatoria y gratuita, haciendo especial hincapié en los grupos marginados, entre los cuales se encuentran también las personas con discapacidad. En el 2001, la UNESCO ha iniciado un programa emblemático, un programa ya decidido, hacia la educación para todos y hacia la educación inclusiva, promoviendo el desarrollo en las políticas internacionales de todos los países que favorezcan estas leyes de inclusión educativa. La comunidad internacional se propuso para el 2015 reducir en un 50% la tasa de analfabetismo con relación a los datos obtenidos en el año 2000. Y, bueno, sin embargo, este es un dato de 2014, pero realmente, y creo que en la actualidad, no hemos alcanzado el dato que se esperaba de conseguir erradicar la alfabetización, pero, bueno, por lo menos estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Y uno de los grupos a los que está dirigido fundamentalmente la erradicación de la alfabetización es el de las personas con discapacidad. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todo esto lo estamos viendo en el ámbito educativo, pero ahora vamos a los derechos de las personas con discapacidad. Y para defender los derechos de las personas con discapacidad, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos, en el artículo 24, se dedica especialmente a la educación, haciendo referencia a la ausencia, discriminación, igualdad de oportunidades, de un sistema de inclusión en relación a todos los niveles de la enseñanza. Esto es en el 2006. y unido tenemos ya el trípode sobre el que sustentamos los procesos que estamos analizando y es en relación a la sociedad de la información, la cual se celebra en Ginebra en el 2003 y en turno del 2005. Y el objetivo de esta cumbre es eliminar la brecha digital existente entre el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente en telecomunicaciones e internet y entre los cuales se encuentran los colectivos más desfavorecidos afectados por la discapacidad. Se plantea también como un objetivo prioritario el eliminar las barreras, las dificultades que impiden que las personas con discapacidad puedan acceder a la información con el fin de conseguir una sociedad centrada en la persona integradora en la medida de lo posible para poder compartir conocimiento e información. La UNESCO tiene un papel también especial con relación a la cumbre mundial de la sociedad de la información con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento, eliminación de las barreras de la tecnología, etc. Esto se ve reflejado en el informe a partir de esta convención por el cual se reafirma el compromiso de todos los Estados miembros para que todas las personas tengan un acceso equitativo a la información, al conocimiento y a la capacitación por medio de las TIC. Todos estos acuerdos internacionales a partir del 2005 se han ido recogiendo en distintos informes anuales y en donde podemos ir veniendo reflejada la evolución del compromiso por todos los Estados miembros hacia esta igualdad de accesibilidad. Centrándonos ya en algunas de las actuaciones que han tenido en relación a los distintos continentes. He recogido una como la de América accesible en San Pablo en 2014 por medio de la cual también se establecen los acuerdos regionales con relación a impulsar las TIC en personas con discapacidad e impulsado también apoyado por la UNESCO para favorecer que en el ámbito de la educación sean accesibles para todos los niños que necesitan todos los alumnos que tengan discapacidad y que necesitan la utilización de estos recursos para el aprendizaje. Dentro de la línea de la C4 los gobiernos se comprometen también con las TIC para poder estar integradas en todos los niveles y en los programas de alfabetización en relación al uso de las tecnologías. la UNESCO en colaboración con los países elabora el informe en el que el objetivo es recoger las buenas prácticas que se están haciendo hasta el momento sobre el uso de las TIC. Por poner también un ejemplo comparativo o en paralelo a lo que se está haciendo en Europa la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales de la Inclusión elabora también un informe sobre las tecnologías de la información en la comunicación y la inclusión en el que analizan los avances y las oportunidades en los países europeos también están recogidos en su informe y dentro de los programas europeos podemos destacar la Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad Included que tiene también un portal donde se dedican a recoger las buenas prácticas en relación a la inclusión y la tecnología en los países europeos. En España por ir aterrizando un poquito cada vez más la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad recogida como hemos visto en el 2006 viene ratificada por la ley en el 2007 en el que se habla específicamente en la ley de nuestro país de las políticas de inclusión educativa. Hasta ahora desde el 1980 se recogían las necesidades de que todos los animnos estén incluídos en el sistema educativo pero aquí se habla específicamente ya de la necesidad de inclusión y la obligación de promover el acceso a los sistemas de comunicación y tecnología para poder tener acceso al conocimiento y a la educación. El Ministerio de Educación entre las labores que realiza para facilitar la promoción y la incorporación el uso de la tecnología tiene dentro del Ministerio programas de formación específicos muchos de ellos están abiertos a través de la página Educalab entonces tiene formación del profesorado porque como todos sabemos es imprescindible para que todos estos procesos se puedan llevar a cabo. Otra de las iniciativas del Ministerio está reconocida en esta página INTEF donde también se comparten muchos de los recursos digitales que utilizan los distintos centros de enseñanza para ponerlos a disposición a través de la red. A nivel de asociaciones el movimiento asociativo tiene mucha importancia tiene mucho apoyo dentro de este ámbito de las tecnologías y la alfabetización asociaciones como ASPACE tienen también una de las misiones que tiene el desarrollo de la tecnología para niños con parálisis cerebral y dentro de su página también podemos encontrar muchos de los recursos de formación que están facilitando paz dirigido fundamentalmente a las familias y al profesorado la asociación de síndrome de Down en España también tiene un proyecto sobre la incorporación de lactics de lactables en educación que están realizando también en los centros la asociación de niños con trastorno al espectro autista también tienen numerosas páginas que han desarrollado sobre los recursos donde comparten recursos para profes donde se utilizan las TIC en la Comunidad de Madrid tenemos otra página que es la del proyecto Albor donde es una revista digital que recoge también las experiencias sobre el uso de nuevas tecnologías y la inclusión y la alfabetización tiene un boletín también de distribución periódica donde podemos recibir informaciones frecuentes sobre el tema bueno pues hasta aquí esta introducción que quería hacer de este marco internacional donde nos puede situar en el momento a que obedecen algunas de las prácticas que hemos visto donde hemos podido constatar este cambio en estos últimos años y yo creo que es evidente la mayoría de los países que el acceso a la educación y la tendencia a que a esta sea cada vez más inclusiva es una realidad más o menos en muchos en estado emergente en estado de evolución pero es cierto que hemos pasado de un modelo asistencial un modelo educativo centrado fundamentalmente en el apoyo sanitario y asistencial de la persona a un modelo realmente educativo y participativo y hemos podido comprobar como niños a los que no se les consideraba que tenían ninguna capacidad para aprender hemos visto su capacidad de desarrollar habilidades de comunicación habilidades de aprendizaje habilidades de interacción y esto ha sido gracias a todo el planteamiento educativo hacia la inclusión que hemos tenido en estos últimos años por otra parte esta inclusión también ha sido posible gracias al apoyo de las nuevas tecnologías gracias al desarrollo de las tecnologías para las personas con dificultades complejas de comunicación hace unos años era impensable que un alumno que no puede hablar que no puede escribir que no puede andar que no puede desarrollar todas las actividades para la autonomía y la independencia pueda beneficiarse de la educación en un entorno inclusivo y esto ha sido posible gracias al uso de las tecnologías de la comunicación que le ha abierto la posibilidad de poder entrar en el ámbito educativo y en el ámbito educativo normalizado otro de los cambios que hemos podido constatar es que estos alumnos con estas discapacidades severas no solamente han accedido a la posibilidad de comunicarse establecer interacción personal gracias a los sistemas alternativos de comunicación sino que la intervención ha ido mucho más allá y ha ido hacia está dirigida hacia los procesos de aprendizaje de la lectoescritura siendo esto evidencia de como alumnos con discapacidades muy severas pueden llegar al desarrollo de la comunicación escrita herramienta imprescindible para poder acceder al currículum escolar por otra parte hemos contemplado en estos años como el acceso a las redes sociales de comunicación ha abierto numerosas posibilidades para los alumnos con discapacidad en el ámbito educativo en el ámbito laboral en el ámbito social según el informe de tecnología de discapacidad el 60% en una encuesta que realizaron hace en un informe del 1915 perdón 2015 en una encuesta realizada consideraban que para el 60% el acceso a todas las redes de la comunicación había mejorado considerablemente su calidad de vida y todo esto es impensable sin los actuales productos tecnológicos que son los que realmente están abriendo nuevas posibilidades de comunicación e inclusión aquí recojo una frase utilizada por una niña que dice que realmente utiliza la misma herramienta que sus compañeros hace unos años hablamos de que los alumnos necesitaban comunicación tecnología asistida y eran productos de apoyo que necesitaban de un soporte externo era algo como que eran ellos iban a necesitar llevar algo externo a su cuerpo para poder comunicarse y hoy en día llevamos todos un soporte externo para poder comunicarnos todos tenemos en la mano permanentemente o el teléfono o el celular o una tablet y esta es la herramienta que para ellos actualmente está siendo esencial algo que hace unos años era exclusiva para ellos ahora están dentro del paradigma en el que todos utilizamos esta tecnología de apoyo pero esta posibilidad de comunicación que les está abriendo esta herramienta sería inútil si realmente no hubiera un proceso de aprendizaje de la lectoescritura por eso el aprendizaje de la lectoescritura se convierte actualmente en objetivo prioritario de enseñanza si queremos que nuestros alumnos puedan acceder a todas estas posibilidades que les ofrece la tecnología realmente la herramienta que les abre las puertas a todo esto es la lectoescritura por eso es una preocupación importante hacia la enseñanza aunque afortunadamente también podemos comunicarnos a través de imágenes de vídeos etcétera pero el código alfabético sigue siendo prioritario bueno y en último lugar quería centrarme en comentar algunas de las líneas que desde la intervención desde la investigación y la intervención nos pueden abrir un nuevo planteamiento acerca de cómo llevar a cabo todos estos procesos en primer lugar la defensa de la alfabetización para todos el hecho de poder reconocer el derecho de todos los niños a ser alfabetizados nos lleva a planteamientos de instrucción en los que tal y conforme nos dice la literatura una buena instrucción es buena para todos los alumnos o sea no estamos buscando procesos de enseñanza específicos para los alumnos con discapacidad sino que el proceso que tienen que hacer para adquirir el conocimiento de la lectoescritura es el mismo que tienen que hacer el resto de los alumnos la diferencia fundamental que tenemos el reto al que nos enfrentamos con los alumnos que tienen necesidades especiales de comunicación es que tenemos que adaptar la metodología en tres aspectos claves según nos dice la profesora Marshall White le llama las tres T's estas son no sé que fallo tiene pero no nos sale el texto yo lo digo el texto el primero sería técnicas en inglés según la profesora Marshall White sería teaching técnicas de enseñanza el segundo sería tecnología y el tercero tiempo estas serían las tres claves a través de las cuales podemos acercar el conocimiento de la lectoescritura a los alumnos con necesidades especiales de comunicación o de educación técnicas de enseñanza tecnología y tiempo con relación a las técnicas de enseñanza estas nos llevan a superar en nuestra metodología las barreras que principalmente vienen a partir de las dificultades que tienen nuestros alumnos estos se van a encontrar con barreras porque vienen que vienen de la comunicación de la cognición de las barreras de acceso físico sensorial o psicoafectivas digamos que el proceso de aprendizaje es el mismo las barreras que provienen por parte de su condición del trastorno con relación al acceso a la alfabetización la podemos centrar en estos aspectos y son las que nuestro proceso de enseñanza tienen que estar dirigidos a como superar cada una de estas barreras para ello en muchas ocasiones la tecnología va a ser una herramienta fundamental para poder superar barreras como la comunicación o barreras de cognición o barreras de acceso físico al aprendizaje en segundo lugar otro de los aspectos de la intervención que quería comentar es el de los componentes de la alfabetización componentes o ingredientes hasta hace muy poco los procesos de enseñanza de la lectoescritura se realizaban de manera descontextualizada la lectoescritura se hacía centrando fundamentalmente en el contexto de lo escrito al niño se le se le somete al proceso de aprendizaje de la lectura empezando enfrentándole a un nuevo aprendizaje que es el aprendizaje de las letras y para muchos niños esto entraña una gran dificultad ¿por qué? porque provienen en muchas ocasiones de situaciones de contextos donde la alfabetización para ellos no tiene ningún sentido no está en un entorno alfabetizado entonces este este ha sido el proceso que se ha llevado hasta ahora se ha centrado en el contexto de lo escrito para hablar después del componente lingüístico y por último el componente del aprendizaje y lo que proponemos en las lo que proponemos actualmente es el proceso inverso no se ve bien tampoco la imagen que es la pirámide inversa como la hemos visto en la imagen anterior donde le damos mayor importancia al contexto del aprendizaje que es el que tiene que cargar de significado el aprendizaje que tiene que dar al niño y por último el contexto de lo escrito en realidad lo que vemos es que lo que tenemos que trabajar es de forma paralela estos tres contextos el contexto de aprendizaje el contexto del lenguaje que es fundamental para que después pueda desarrollarse el contexto de lo escrito y en muchas ocasiones hemos intentado que niños que no se comunican o que se comunican mal que tienen problemas de estructuración del lenguaje accedan al código escrito sin tener previamente superado el código comunicativo y es mucho más complejo por ello le damos una gran importancia como decía al código al contexto de aprendizaje a todas las consideraciones socioculturales sobre lo que es la lectura y la escritura las expectativas que se tiene sobre el aprendizaje estas van a ser determinantes para poder acceder a la lectura escritura la investigación lo que nos dice es que el nivel de expectativas sobre el aprendizaje de la lectura escritura para las personas que tienen discapacidad en general tanto a nivel educativo como social y familiar es muy bajo y esto va a ser uno de los déficits con los que una de las limitaciones que de entrada se van a encontrar las experiencias de literidad que también suelen ser menores los mecanismos de transferencia intergeneracional para la enseñanza de la electroescritura que también están desfasados la motivación de las personas por aprender todo esto va a ser fundamental y sobre todo que puedan ser puedan tener una participación activa en el proceso de aprendizaje esto les llevará a estar motivados y a tener un nivel de interacción de participación de interés por por aquello a la tarea hacia la cual está dirigiendo sus pasos como consecuencia de esto el marco de intervención que proponemos es el marco de la participación es como decía el profesor Rosa es el marco de la interacción de los procesos conjuntos si me puedo comunicar si tengo relación con aquello que estoy haciendo va a tener un significado mucho mayor por eso las personas aprenden a leer y a escribir leyendo y escribiendo en contextos significativos y motivadores la participación activa en estas actividades es un catalizador emergente para el aprendizaje con lo cual implica cambiar el foco de intervención del contexto del aprendiz del sujeto al contexto de aprendizaje tenemos que cambiar el foco no está tanto el problema en el niño sino en el contexto de aprendizaje que hemos sido capaz de crear para ello nuestro objetivo será que puedan incrementar la participación igual que el resto de sus compañeros de desarrollo típico y para eso tenemos que contemplar un marco de intervención que implique todo que implique el contexto social cultural y educativo del niño es toda la comunidad toda la comunidad que rodea al niño la que está implicada en este proceso de alfabetización este marco que decía de participación este marco de aprendizaje contextual tiene cobra sentido desde el paradigma también de la alfabetización emergente desde las experiencias que han puesto en evidencia como como el aprendizaje del lenguaje la comunicación y la alfabetización es un proceso continuo no es un proceso aislado no son aprendizajes aislados sino que es un proceso evolutivo y continuo que parte de experiencias muy tempranas no solamente desde el momento en que el niño nace sino incluso antes cuando han tenido oportunidad de escuchar cuentos de escuchar canciones los niños en el útero de las madres porque es así porque todo esto va a crear una a partir de lo que te la escuchan el niño va a crear un proceso evolutivo y emergente hacia el desarrollo de otras habilidades más complejas con lo cual el desarrollo de la lectoescritura frente a un modelo lineal en el que tradicionalmente se entendía que primero viene la escucha después viene el habla después viene la lectura después la escritura y en el cual teníamos que evaluar si los niños tenían habilidades madurativas que no tienen un indicio de si el niño está preparado para aprender a leer y a escribir con lo cual era un proceso que fundamentalmente se entendía que era en la escuela donde se realizaba a través de una metodología determinada y sistemática por la cual tenían que pasar todos los niños frente a este modelo secuencial y predeterminado la teoría de la alfabetización emergente lo que ha puesto de manifiesto es este proceso evolutivo continuo interactivo recursivo emergente en el cual la lectura y la escritura se refuerzan mutuamente están absolutamente interrelacionadas la toma de conciencia del sentido comunicativo de la escritura y el gusto por la lectura según la investigación son los factores decisivos para el éxito en el aprendizaje las evidencias y aquí tenéis también experiencias de investigación ¿no? en el que todo esto lo han puesto de manifiesto como es fundamental el entorno alfabetizado del niño las expectativas sobre su aprendizaje puesto que la teoría de la alfabetización emergente parte de que el aprendizaje de la lectura no se inicia en el momento en el que el niño accede a la escuela sino que comprende todas las experiencias que el niño aporta hacia ese aprendizaje que fundamentalmente provienen de su contexto social y cultural ¿cuáles son estas competencias emergentes? ¿cuáles son las competencias emergentes que podemos reconocer encontrar en estos niveles de desarrollo como precursoras de la alfabetización? lo siento nuevamente que no se ve estos son los misterios de la tecnología seguramente los podríamos solucionar pero los vamos a suplir con la comunicación entonces estas competencias emergentes las podemos centrar en tres aspectos fundamentalmente el primero es la conciencia fonológica la conciencia fonológica es una de las habilidades emergentes que los niños pueden trabajar sin ni siquiera tomar conciencia de que están aprendiendo a leer y a escribir que va a ir evolucionando hacia la toma de conciencia de que las palabras se forman a través de sonidos y que pueden jugar con los sonidos de las palabras pero a nivel emergente esto es un componente esencial en el desarrollo posterior de la lectoescritura y que podemos empezar a formarlo en este nivel el otro aspecto básico a nivel emergente la otra patita de nuestra de nuestra imagen sería la conciencia de lo escrito la conciencia de lo escrito no es el aprendizaje de las letras la conciencia de lo escrito es la conciencia que toman los niños cuando están frente a un cuento en donde entienden que una imagen es una imagen y que un texto dice algo ahí empiezan a tener conciencia de lo escrito y esa conciencia de lo escrito la adquieren en el contacto con lo impreso en el contacto con cuentos y la evidencia lo que nos dice es que en muchas ocasiones hay muchos niños que tardan mucho tiempo no Marcel hasta poder tomar hasta tomar contacto con con los cuentos están en entorno donde los padres no tienen expectativa de aprendizaje no tienen cuentos cerca el niño de desarrollo típico con seis meses ya empieza a gatear y es capaz de recorrer la casa y llegar a una estantería donde lo primero que se encuentra si tenemos libros bajitos son libros y es capaz de sacarlo abrirlo morderlo tocarlo bueno pues esta experiencia es una experiencia ya de literidad es una experiencia de contacto con lo impreso de contacto con lo escrito que si no la facilitamos los niños no la tienen los niños se la pierden y el tercer aspecto de la tercera patita sería la conciencia lingüística lo que es el lenguaje esto es el momento del desarrollo antes de que realmente aparezca el aprendizaje la lectoescritura y es la conciencia lingüística la conciencia comunicativa lo que les facilita les posibilita el desarrollo de las habilidades también de lectura emergente pues por tanto la comunicación y el lenguaje son procesos distintos que necesitan intervenciones distintas aunque como estamos viendo están absolutamente interrelacionadas las habilidades lingüísticas sientan las bases para el aprendizaje de la lectoescritura un niño que no ha desarrollado el lenguaje va a tener muchas más dificultades para poder desarrollar la lectoescritura y desarrollar el lenguaje no es que el niño tenga un sistema de comunicación con unas cuantas pictogramas fotografías y pueda señalar una imagen para decir un deseo eso no es el lenguaje eso puede ser comunicación eso puede estar expresando quiero jugar a través de una imagen de un pictograma de una pelota pero sería el lenguaje cuando el niño sea capaz de poder expresar yo quiero jugar y por eso tenemos que facilitar sistemas que sean lingüísticos para poder desarrollar el sistema más lingüístico más complejo que es la lectoescritura pero a su vez la lectoescritura nos sirve como sistema de comunicación entonces son dos procesos que están absolutamente interrelacionados o sea que si queremos desarrollar competencia lingüística tenemos que utilizar sistemas lingüísticos que es el lenguaje y para eso necesitamos procesos de enseñanza de la alfabetización ¿eh? ¿entendéis la...? entonces las habilidades lingüísticas les permiten desarrollar conocimientos a nivel semántico sintáctico cosa que los sistemas de comunicación muy básicos con pictogramas no permiten el desarrollo de estos componentes semántico un poco más pero sintáctico y gramatical difícilmente el sistema aumentativo de comunicación necesariamente tiene que incluir estructuras que fomenten el desarrollo lingüístico de los sistemas si nos quedamos con sistemas de comunicación muy básicos no facilitamos todo lo que sería el desarrollo lingüístico y no nos sirve para hacer el trasvase al sistema alfabético con mayor complejidad en todo este proceso de aprendizaje de la lectoescritura la tecnología juega un papel fundamental existe un campo de evidencia creciente de como la tecnología mejora las habilidades de los alumnos a nivel de lectoescritura y prueba de ello es la investigación que hoy nos van a presentar con el proyecto de la mesita por destacar algunos otros resultados con relación a los componentes de la alfabetización hay evidencia sobre la capacidad que tiene la tecnología para trabajar los procesos fonológicos como también lo veremos en la mesita niños que no tienen audiencia que no pueden hablar que no se pueden escuchar que no tienen conciencia de los sonidos de las palabras porque no tienen posibilidad de emitirlos es un apoyo muy grande el que tienen a través de los sistemas de tecnología por medio de sistemas de síntesis de voz también les permite también les da la posibilidad de poder aprender palabras a nivel de lectura global que también es muy importante en una etapa del desarrollo o en personas que va a ser funcional como forma de lectura de comunicación la palabra global capacidad de desarrollar el deletreo a través de instrumentos como el iPad con niños con síndrome de Asperger con déficit de atención hay otra investigación reciente que lo pone en evidencia en general los estudios muestran que la tecnología es más motivadora e interesante para los niños y aunque actualmente hay muchos programas en el mercado tenemos un mercado creciente de aplicaciones en las cuales muchas veces nos encontramos con una gran confusión de que programa será el mejor incluso las familias se encuentran muy perdidos por la cantidad de programas que actualmente vamos a encontrar tenemos que tener en cuenta que no todos han sido investigados no todos han sido rigurosamente evaluados y testados y entonces pues también es importante el trabajo que se presenta hoy otra de las evidencias que favorecen actividades cooperativas mejorando desarrollo de estrezas cognitivas permiten adquirir nuevas competencias digitales en las aulas en las que están integrados y todos los niños utilizan tecnología para el aprendizaje y bueno en forma general las tablets captan mejor la atención del alumnado facilitando el desarrollo de la memoria visual la motivación la autonomía personal la creatividad un aspecto sobre el que me gustaría insistir es en el que hemos dicho que no todos están evaluados por lo que también necesitan que estas herramientas estén dentro de un programa global que no olvidemos que como decíamos al principio tenemos que contemplar esa metodología específica que necesitan nuestros alumnos en relación al proceso de instrucción en esta imagen en esta diapositiva para una instrucción eficaz planteamos tres secuencias no tanto secuencias tres aspectos del aprendizaje tres aspectos metodológicos del aprendizaje uno sería la lectura compartida la lectura compartida de cuentos esa es la primera parte en ese proceso metodológico en el que es una de las contextos de aprendizaje emergente donde también se ha demostrado donde la evidencia ha demostrado que los niños tienen una grande posibilidad de aprender aprender lenguaje aprender comunicación aprender todos los componentes que hemos dicho actualmente con lo cual hay un campo bastante amplio de evidencia en el que reconoce que es uno de los contextos uno óptimo para desarrollar todas estas habilidades emergentes estas habilidades emergentes nos permiten desarrollar como decía comunicación lenguaje y escritura en ese contexto en ese único contexto yo incluido en la presentación me decían que hablara un poco del programa que hemos desarrollado nosotros porque está centrado dentro de esta metodología eficaz que es la utilización del cuento como recurso para estimular las habilidades emergentes entonces en ella podemos integrar los tres componentes que decíamos al principio el componente del aprendizaje el componente del lenguaje y el componente de lo escrito estimulando las actividades de desarrollo de las habilidades de comunicación asistida con niños que no hablan y como lo hacemos proporcionándoles oportunidades para la comunicación para la interacción en el contexto de la lectura estas oportunidades le permiten desarrollar funciones comunicativas como rechazar o negar quieres que te cuente un cuento sí o no qué cuento quieres que te cuente pueden elegir el cuento funciones de elección pueden expresar sentimientos me ha gustado no me ha gustado pueden expresar la comprensión sobre el vocabulario al final todo esto en un contexto estructurado y organizado donde el niño tenga la herramienta adecuada de comunicación le permite desarrollar le da la oportunidad de desarrollar esas funciones comunicativas que difícilmente si no las estructuramos las van a desarrollar luego favorece también el desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente con relación como decíamos a las habilidades lingüísticas conciencia de lo escrito y las fonológicas unido al modo de comunicación en el contexto de la lectura le da la oportunidad de no solamente aprender vocabulario sino aprender cómo expresarlo a través de un sistema alternativo a través de lengua de signos o a través de pictogramas o a través de palabra escrita o a través de la tecnología para la comunicación el dispositivo específico la tablet el dispositivo con el que contemos en esta investigación nuestra nos planteamos tres preguntas claves para poder averiguar con relación a esta metodología de aprendizaje y era la primera es constatar si realmente los cuentos que habíamos diseñado que habíamos trabajado despertaban esa motivación hacia el aprendizaje hacia la participación y como respuesta a esa pregunta realmente el interés y la capacidad de participar y la motivación de nuestros alumnos había aumentado realmente por otra parte queríamos investigar si estas habilidades emergentes de las que partíamos que al trabajar con niños con niveles en cognitivo bastante bajos con niños con afectaciones muy severas las habilidades emergentes las centrábamos en habilidades todavía más básicas que la conciencia fonológica y las centrábamos en la mirada la atención la retención la toma de turnos y la anticipación entonces a través de registros observacionales pudimos constatar como eran capaces de ir aumentando sus capacidades sus habilidades emergentes con relación a estas habilidades que podíamos mirar y por último la última cuestión de investigación era en relación a la formación de los maestros puesto que teníamos que romper muchos de los modelos de intervención que se estaban haciendo de expectativas erróneas de creencias también donde centramos que una de las barreras fundamentales para la participación y la comunicación de nuestros alumnos venían por parte de estas expectativas de estas barreras no tanto actitudinales pero sí de conocimiento y los profesores accedían y querían romper esas barreras hacia el conocimiento abrir una nueva puerta una nueva posibilidad y entonces recibieron instrucción formación específica sobre cómo dar mayores oportunidades de participación sobre cómo utilizar todas las técnicas y las estrategias que habilitaran el contexto que hicieran que el contexto del cuento no fuera un contexto de relajación de entretenimiento sino que realmente fuera un contexto de aprendizaje bueno este estudio empírico lo realizamos con distintos niveles preintencional emergente básico con relación a las habilidades de comunicación y alfabetización los cuentos estaban editados en papel en soporte electrónico la familia también tenía una participación importante entonces eran los pilares sobre los que se sustentaba el programa en la interacción del profesor en el uso de la tecnología en la herramienta puramente del cuento y el apoyo familiar que recibían y los resultados bueno pues como he comentado es que había un nivel mayor de participación realmente incorporaron la tecnología con un sentido con unas oportunidades de aprendizaje que no habían tenido anteriormente y constatamos este incremento de habilidades y al profesorado igualmente el nivel de satisfacción fue bastante alto por las oportunidades que le brindaba de participación bueno para terminar solamente quería resaltar algunos de los potenciales beneficios que tiene la incorporación de los cuentos a través de la tecnología como la posibilidad de que tengan el acceso independiente el disfrute a la lectura la posibilidad de incluir los sonidos el apoyo hacia los procesos fonológicos que realiza y la motivación y participación no me quiero extender mucho más porque seguro que de esto nos van a hablar nuestras compañeras que ven a continuación y en último lugar de esa secuencia que esa secuencia que ponía a nivel metodológico que una era la lectura de cuentos otra era la enseñanza específica a nivel fonológico y alfabeto en el principio alfabeto alfabético en último lugar tendríamos lo que sería la escritura es fundamental que niños con afectaciones muy severas de forma lo antes posible y como decíamos en contextos paralelos puedan tener acceso a la herramienta escrita ya sea para el grabateo para el desarrollo de la escritura manual o la escritura a través de la tecnología y evidentemente la tecnología ofrece un refuerzo incomparable para poder realizar estos procesos de aprendizaje de la escritura la síntesis de voz en el deletreo es una ayuda imprescindible para eso la tecnología asistida actualmente pues sabemos que para niños que tienen dificultad acceder a a una tablet ya no accederá al ordenador que hasta ahora durante todos estos años se han desarrollado un montón de soluciones para que nadie se quede sin poder acceder al ordenador la tecnología asistida también está haciendo este esfuerzo y tiene que hacerlo cada vez más porque nadie se quede sin poder utilizar un teléfono móvil o una tablet para el acceso a la información y al conocimiento conclusión vamos bien de tiempo a partir de todos estos acuerdos establecidos internacionalmente vemos como la legislación ha facilitado y debe seguir facilitando que las tecnologías sean accesibles para todas las personas esto es un reto todavía por conseguir y que esperamos que tanto las empresas como las instituciones hagan una apuesta fuerte por conseguir esto por otra parte tanto las experiencias que hemos constatado hasta ahora todo lo que hemos visto que tenemos hasta ahora como la investigación están poniendo en evidencia el potencial que tiene para mediar el aprendizaje y la comunicación sin olvidar lógicamente y como siempre insistimos en el papel fundamental que tienen los recursos personales con relación a la prestación de servicios para las personas y en último lugar pues que es necesario desarrollar programas de enseñanza globales en los que podamos incluir el uso de nuestras herramientas o sea que no pensemos que hay una herramienta una aplicación que nos va a solucionar todo el problema sino que realmente tenemos que incluirlos como recursos dentro de nuestros programas de aprendizaje y hasta aquí mi presentación muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias vamos a abrir unos 10 minutos de preguntas por si alguien tiene dudas alguna consulta levanten la mano si alguien tiene alguna duda está todo muy claro hola me perdí un poco con respecto a que originalmente el aprendizaje de la lectura y escritura era más lineal creo que partía por la comunicación el lenguaje luego lo llevaba hacia la lectura y escritura y ahora es como más global se consideran todos los aspectos al mismo tiempo ¿sí? eso es eso es tradicionalmente lo que decimos es que se evaluaba el niño aprendía nace escuchando al año empieza a hablar va desarrollando su capacidad lingüística y hasta ahora había un momento donde es el que tiene que empezar el niño a leer y a escribir donde se supone que va a estar preparado a nivel madurativo esto lo hemos visto más en los niños con necesidades educativas especiales donde se evaluaba si el niño tiene capacidad para poder aprender si tiene los requerimientos cognitivos necesarios para acceder al aprendizaje de la lectura escritura es así entonces había muchos niños que eran segregados que se consideraban que no tenían pero ni siquiera para la comunicación hace años había niños que estos niños son de comunicación estos no yo eso lo he vivido de estos niños no tienen tratamiento de comunicación porque no son niños de comunicación era la situación que decía donde se consideraba que el tratamiento era puramente asistencial entonces el niño estaba en el aula pero aunque estuviera cuidado atendido era suficiente no recibían tratamiento de comunicación niños que ni hablaban ni expresaban entonces en este cambio de paradigma entendemos que son habilidades que se desarrollan de manera conjunta entonces que el hecho de que el niño escuche ya le está capacitando para desarrollar conciencia fonológica que será una de las bases para el aprendizaje de la lectoescritura entonces nosotros no somos capaces de saber cuál va a ser su nivel de aprendizaje de la lectoescritura porque eso es un dato también importante que consideramos leer y escribir porque si son habilidades emergentes si son habilidades evolutivas no tenemos el todo o la nada vamos desarrollando pequeñas habilidades que nos van a ir favoreciendo ese desarrollo final hasta donde el niño llegue pero no le voy a impedir yo previamente el que pueda beneficiarse de un programa de estimulación auditiva que a lo mejor le va a facilitar para otra cosa ¿está un poco más claro? Hola muchas gracias por toda la entrega y la experiencia pedagógica mi nombre es Verónica me pareció muy interesante la relación que hizo con la comunicación aumentativa y ahí va mi pregunta porque habló de que todos los sistemas ciertos tenían los sistemas comunicativos alternativos tenían que trabajar el morfema que es algo que nosotros como docente yo soy profesora en general no hacemos entonces me gustaría mucho que nos diera algunas luces como para indagar desde también en la web como poder nosotros avanzar hacia un sistema alternativo que trabaje los morfemas sin de alguna manera dejar la pictografía que es lo que más reconocen nuestros estudiantes con discapacidad intelectual gracias es realmente claro el reto porque dices la pictografía está muy bien pero no me aporta eso ¿qué tengo que hacer para tener eso? la listo escritura entonces lo ideal sería poder combinar las dos cosas porque la pictografía nos permite una comunicación rápida fluida pero nos limita en cuanto al desarrollo lingüístico entonces lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes es la lectoescritura unida a su soporte de comunicación y bueno y es más incorporando actualmente eso también lo tenemos relativamente fácil por medio de las aplicaciones móviles entonces nos permiten tener programados en el sistema de comunicación distintos tableros a través de pantallas dinámicas con tableros contextualizados pero también tener la posibilidad de tener tableros alfabéticos o silábicos para poder hacer el paso hace unos años que se utilizaba más el sistema Blitz o suena el sistema Blitz entonces el sistema Blitz tenía esas herramientas tenía esas estrategias para poder hacer una estructuración lingüística un poco más que los sistemas más pictográficos entonces tenemos que nosotros hacemos algunas veces coger herramientas Blitz incorporarlas al pictográfico e introducirlo con la lectoescritura pero es fundamental que tomemos conciencia de eso si no limitamos mucho la comunicación y el aprendizaje si lo limitamos a lo que el sistema nos da yo querer comer es yo quiero comer tenemos que dar la posibilidad que puedan estructurar a nivel sintáctico y morfológico una frase correctamente la tecnología le facilita eso hay programas que pueden hacer todo eso alguna pregunta más hola muy buenos días bueno una de las competencias que se mencionaban en tu presentación era respecto de la conciencia fonológica para la comprensión o la adquisición de la lectoescritura de una mejor forma perdona no te oigo bien podés hablar un poco más fuerte me refiero a la conciencia fonológica que tú mencionas verdad que debe estar presente para una mejor lectoescritura en el caso de los estudiantes sordos donde esa conciencia fonológica no es posible de adquirir en algún grado tal vez por la percepción de las vibraciones pero no alcanza a ser una conciencia fonológica sino que más bien a través de la conciencia visual del lenguaje de signos o de señas entonces en este caso ¿cómo pudiese no sé complementar la tecnología en este ámbito ¿sí? de la lectoescritura en el caso de las personas sordas yo realmente no soy una experta en deficiencia auditiva pero sé que en la sala sí que lo hay a lo mejor podéis contestarle vosotras Marcel te toca aquí me va a poder apoyar Bárbara y hay una profe también del Santiago Apóstol María José ahí así que habemos varios profe entiendo que para los sordos el tema de la conciencia fonológica pasa por cómo se conforman las señas los parámetros los parámetros formacionales que componen cada seña vienen a ser las veces de la conciencia fonológica por ejemplo en la seña falta falta y la seña paciencia es la misma digamos la misma configuración manual el mismo movimiento solamente cambia la misma orientación de la palma y solamente cambia el lugar donde se realiza es como cuando uno cambia una casa por masa y ya es otra palabra en las señas pasa lo mismo y también a los niños lo que les apoya muy bien el tema sobre todo de la lectura escritura es el uso del dactilológico como apoyo la conciencia de que las letras tienen un orden y que también las pueden realizar a través del dactilológico ¿estás de acuerdo Barbarita? claro la conciencia kinestésica en esta vez hace las veces la conciencia fonológica como para el orden de las letras muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿alguien? ¿no? ya pues muchas gracias nada encantado ahora os invitamos a tomar un café aquí a la salida a la izquierda y volvemos en 25 minutos gracias 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 Gracias.